Estas palabras que son ya una tradición, esta vez me tocó a mí, en todo el dolor, me damos evas, son palabras de bienvenida y también de agradecimiento. La bienvenida a todos ustedes, jugadores, a todos ustedes, padres, madres, abuelas, abuelos, porque este lugar que hoy además está lindísimo, tan lleno de sol, tan maravilloso, sería un lugar vacío si no estuvieran ustedes. Ustedes son los principales actores, como jugadores, con su pasión, con su alegría, con su alegría, se lo remarco. Sería un lugar vacío, sin vida, y ustedes, con todo este entusiasmo de juventud, le dan vida al club. Son muchas las cosas que el SIC propone con estos encuentros, entre otras, desarrollar en ustedes virtudes, lealtad, respeto, alegría de jugar, ser mesurados en el triunfo, también nos va a llevar a ser, no dramatizar un traspié. Y dentro de esas virtudes, hoy les quiero señalar una que me parece muy importante, sobre todo para dar, que tienen más de 12, 13, 14 años, que es el de la solidaridad, el de dar. Ser integrante de un equipo significa dar, darse, entregar. Eso es la clave para que un equipo sea grande. La vez pasada leí un artículo sobre los All Blacks, que decía que, para ellos, un jugador que hace grande al equipo, es mejor que un gran jugador. Fíjense, nada menos que los All Blacks. Y de eso se trata con ustedes, chicos. Entregar. El talento que cada uno de ustedes tiene, va a ser que puedan hacer un gol, chicas, chicos, puedan hacer una linda jugada. Pero todo ello es gracias al apoyo que tienen con su equipo. El equipo es el que le da la pelota para poder hacer el gol, para hacer la linda jugada. Y eso es lo que tenemos que siempre pensar. En el rugby decimos que cuando un win-win hace un try, tiene que ir a agradecerle a los pilares que empujaron el scrum para obtener la pelota. Y bueno, también les decía que son palabras de agradecimiento. En esto de entregar, ustedes, padres, abuelos, son los que dan el primer paso. El club que entrega, entregarnos los chicos, lo más importante que tenemos nosotros en nuestra vida, nuestros hijos, en esta misión de educar. El club pretende acompañarlos. Las semillas de la lealtad, del respeto, de la alegría, las siembran ustedes en sus casas día a día. Acá el club los ayuda, los compromete a acompañarlos en esa misión sagrada. Para terminar, no soy muy largo, les voy a leer una oración, que para mí es más que una oración, es un poema, les diría. Y te dice así. Querido Dios, Dios mío, ayúdame a ser un buen deportista en este juego de la vida. No pido ningún lugar especial en el equipo. Colócame en cualquier lugar que me necesites. Lo único que pido es que pueda darte el 100% de todo lo que tengo. Si aparecen dificultades en el camino, ayúdame a recordar que nunca mandaste a un jugador problemas mayores de los que pueda afrontar. Te pido también que yo siempre practique el juego correcto. No importa lo que hagan los demás. Y cuando llegue el tiempo final, yo no pido la oración de victoria. Todo lo que deseo saber en el fondo de mi corazón es que he jugado tan bien como he podido y que de ti no me he olvidado. Jugadores, jugadoras, buen juego y a divertirse. Gracias. 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 Gracias.